Buenos días amigos, nuevamente muchas gracias por escoger mi canal. En esta oportunidad vamos a hacer un plato delicioso típico ecuatoriano, que es el mote con chicharrón. Entonces, yo le tengo ya aquí cocido el mote, que es muy fácil de cocer, le dejan remojando 24 horas, al día siguiente se lo cocina con agua hasta que esté en este punto, muy suavecito. Ok, para el chicharrón, 2 libras de lonja de cerdo, tenemos una tacita de cebolla blanca y ajo, que aquí ya lo tengo bien machacadito, como el tanto de una cuchara. Sal, lo ponemos nuevamente, eso va al gusto. Ok amigos, necesitamos para la elaboración del chicharrón, una cacerola, preferiblemente que sea gruesa, que tenga un doble fondo, lo que ustedes tengan, una sartén, una olla. Entonces, vamos a empezar a ponerle fuego y empezamos poniendo la lonja de cerdo, ok. La ponemos toda. Ahí vamos dejando poquito que se caliente, que se vaya derritiendo. Luego de unos minutitos, le vamos dando la vuelta, de esta manera, para que todo se vaya cocinando uniformemente, ok. Dónde lo voy. Todo esto tiene que ser a fuego medio, más o menos, así, como en un número 5, y para que vaya poco a poco derritiéndose la manteca. Ok, vamos a poner los otros ingredientes. La taza de cebolla blanca. El ajo. El ajo es la taza, el tanto de una cuchara. Y un poco de sal. Ya, eso va al gusto. Luego le vamos probando si me falta un poquito más de sal. Vamos a ir moviendo poco a poco. Todos los ingredientes se vayan uniendo y se vaya cocinando todo en un horno. Ustedes van dando la vuelta, cada minutito, dando y dando vuelta. Ok. Y así le dejamos hasta que se vaya derritiendo, hasta que se haya derretido toda nuestra manteca. Ya ha pasado unos 15 minutos, pues como vemos, ya se está derritiendo la manteca. Nos tenemos que mantener moviendo, porque así logramos que todas las piezas se vayan derritiendo uniformemente. Ok, y no se olviden de tener algo que les proteja de no quemarse para mantener su cacerola o su olla de esta manera. Ok. No se vayan a quemar. Entonces así esperamos otros minutitos más que vamos moviendo poco a poco. Ok, amigos, tenemos ya unos 30 minutos en que hemos dejado que se cocine dando, sin dejar de dar vuelta. Ok. Entonces tenemos, si se dan cuenta, ya tenemos este colorcito, cafecito. Esto quiere decir eso, que ya estamos ya cerca de que se termine. Ahora ya se está tostando. Ok. Entonces esperamos unos minutitos más. Hemos esperado unos minutitos más hasta que se siga dorando. Y este es el punto en que debe de quedar. Ok. No debe tostarse mucho. Deben estar todos doraditos, no quemados. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a tener que cernir, vamos a tener que cernirle la manteca. Y para eso, tenemos aquí una olla con un cernidor. Vamos a proceder a cernir. Le cernimos. Por favor, tengan mucho cuidado de que no les salte la grasa. Entonces, aquí les cernimos. Ok, amigos. Una vez que hemos dejado pocos minutos que se acabe de escurrir todo el líquido de nuestro chicharrón, la grasa, toda la grasa que se ha podido recoger. Le sacamos en un plato. Y ya tenemos listo nuestro chicharrón. Ok. Así nos servimos con un poquito de moto caliente. Ok, listo. Entonces, espero que les haya gustado. Y como siempre, nos vamos a servir de la cocina a la mesa. Nos vamos a servir con un poquito de ají ecuatoriano que en una próxima oportunidad les estaré enseñando cómo hacer. Ok. Gracias, amigos. Espero que esta receta les haya gustado. Muy fácil de hacer. Un plato típico ecuatoriano. Muchas gracias. Bye.